Buenos días, soy Oscar Danielo Manzanares Cieza. Yo, por la gracia de Dios y por la gracia de Kiva, yo he sabido desarrollar mi cosecha, dando una buena producción, bajo todo el desarrollo de los fondos que ellos han podido administrarlos a nosotros. Y quiero que sigan haciendo esfuerzos para que nosotros también sigamos adelante, que los sigan apoyando grandemente, para que así nosotros podamos desarrollarlos igualmente.